Hola chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Hello. Hoy les tengo un tutorial padrísimo, inspirado en Walt Disney World, en el Magic Kingdom, en el Castillo de la Cerecienta. ¿Qué les parece? Quería hacer algo diferente y para hacerlo más distinto tengo una invitada especial que yo sé que a ustedes les va a gustar y es nuestra amiga Paola Celis. Voy a ir a buscarla ahorita y enseñarles el tutorial de hoy. Le quiero dar las gracias a mis amigos de Walt Disney World por haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto. Para ver el video completo haz clic en el recuadro y no se te olvide suscribirte al canal.